Música Como saben, Banamex este año está de aniversario, cumplimos 130 años en México, orgullosamente. Que no solo en el tiempo, sino en el nombre también de ser el Banco Nacional de México, nos compromete a lo largo de nuestra historia, hemos sido todo tipo de banco. De 130 años hemos logrado un grupo sólido, un grupo que recientemente fue mencionado por calificadoras como el más sólido del sistema financiero. Hemos pasado por todo tipo de épocas, desde revolución, épocas de crisis, épocas de crecimiento, épocas de estabilidad, como pudo haber sido en los 60's. Ahora, en una etapa de pertenecer a un grupo financiero internacional de alta talla como es Citigroup, con un compromiso adicional de inversión en nuestro país y de crecimiento y consolidación en nuestro país. Así que, en efecto, una gran oportunidad también para construir el futuro con esas credenciales. En el mundo de captación y lo que son inversiones, tenemos tres áreas de productos. En lo que respecta a servicios y clientes individuales, nos enfocamos en un mundo muy competitivo, en ofrecer el mejor servicio a través de talento de nuestros ejecutivos a nivel nacional. Son 75 oficinas a nivel nacional y a nivel de liderazgo intelectual. ¿Qué es liderazgo intelectual? Es traer las mejores ideas a los patrimonios de familias, a los patrimonios de individuos que son clientes de la banca patrimonial y privada, ayudando a crear y proteger valor agregado en los portafolios que nos encomiendan. La banca privada busca ofrecer a todos y cada uno de nuestros clientes y familias es el ser el medio ideal para nosotros hacernos corresponsables con cada uno de nuestros clientes y que se puedan dedicar a lo que mejor saben. Lo que mejor saben es hacer sus propios negocios, crecer nuevos patrimonios y nosotros participar en sociedad con ellos para protegerlos y acrecentarlos. Estamos de acuerdo con las reformas, apoyamos las reformas y yo creo que en este momento lo que seguiría es ejecución y hay gran expectativa sobre la ejecución. Algunos de los principales paradigmas que hay que combatir o hay que cambiar es el de la participación de México en el mundo. ¿Cómo queremos participar? ¿Queremos participar reactivamente o queremos participar proactivamente? Tenemos algunos casos importantes de empresarios mexicanos que van a la cabeza. Ahí tenemos a Antonio Ores Valle, tenemos a Bimbo, tenemos a Cemex con todos sus problemas financieros. Sigue estando a la cabeza en muchos de sus mercados y retomando liderazgos importantes. ¿Cuál es el de la participación 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 de la participación? El de conocimiento de la participación se ha convertido en un símbolo de seriedad de publicación, en un símbolo de conocimiento y en un símbolo sobre todo Forbes, de globalización. Yo creo que Forbes ha ido de la mano con la globalización que ha seguido el mundo, las industrias, la industria financiera específicamente, y Forbes ha caminado de la mano con todo esto y ya su presencia en muchísimos países y sobre todo la consolidación ya no solo en medios impresos, sino en medios electrónicos, medios visuales, participación ha hecho cada vez más que Forbes se consolide como un medio de referencia importante para todos los tomadores de decisión. El foro Forbes es muy importante para nosotros, un foro que reúne a importantes personalidades de la industria y del gobierno, que es al final del día lo que trabajamos, donde estamos, en espacios donde operamos, trabajando con personas distinguidas en los negocios de banca privada, banca patrimonial, tomando las mejores prácticas y esperando poder aportar también. ¡Gracias!